Como lo mencioné Este juego es más viejo que la cuca, carajo Seguramente tengo que caer cuando la plataforma vaya por abajo Lo puedo ver Oh, sí ¿Quién es el niga? Yo soy el niga Me gusta frotarme aquí cuando gano ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez de un Fair Plataformer Sí, así es El plataformero injusto Como le suelen decir coloquialmente Este juego es re viejo, re viejo Más viejo que la cuca, carajo Pero muy bien, muchas personas de ustedes me lo han recomendado Tanto en Facebook y YouTube Es un juego parecido A un Fair Mario y a Cat Mario Señores, tenía tiempo de no frustrarme Demasiado en un juego Y bueno, vamos a ver qué puede pasar aquí Y eso es todo es culpa de ustedes, carajo Esto es culpa de ustedes Me puedo morir en todo Dice Utiliza las Las arrow keys Perdón, las flechas O el WASD para moverte y para saltar Ah, perfecto ¡Uh! Mira, cómo salto A la izquierda dice Sunshine Mountain Es decir, la montaña Del sol Algo así por el estilo Y a la derecha dice Montaña del sufrimiento Montaña de la perdición Pues no, yo me voy a ir al lado De los arcoiris O los unicornios Porque yo soy así Y vamos a ver qué puede pasar No puede ser Empezamos así de mal ¿Es en serio? No, yo sé Ya sabía yo Esto solo es para joderte Es decir, para que veas Oh, aquí es arcoiris y unicornios Y Justin Bieber Pero no A la derecha En la montaña de perdición Es donde todos tenemos que jugar Me lo imaginé Dice Este mensaje siempre dice ¿Qué? Este mensaje siempre dice la verdad Pero el paro... Ah bueno, hoy ya no mata No puede ser Empezamos así de mal A ver Esta mensaje Esta caja de mensajes Siempre dice la verdad No puede... La vi venir A ver, salto bien Coño Esta es una trampa Ajá Con que te voy a creer A la segunda, carajo No La primera dice que es una trampa Pero si me voy a la segunda También es una trampa O sea, esto no tiene... No tiene puñete No hay nada El primero y la segunda Es una trampa Así que salto al tercero Solo Fernan el crack Evade las trampas Muy bien Pensando Este tiene que ser arriba Porque la primera vez Era por debajo, ¿no? Vinny Es en serio Es en serio O sea que aquí El problema es Hacerle la vida imposible A Fernan, carajo Uy, Fernan Se te salió un gallito Pues sí, amigo Yo todavía sigo Desarrollando Sí, a mis 20 años de edad Sigo desarrollando Discúlpame Pero yo soy así A ver Ajá Seguro 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 esta caja me mata Ay ¿No? Ah, aleluya Muy bien Aquí está bastante bien A ver Las banderas azules Son checkpoint Al parecer Mínimo Mínimo Yo no sé que estaba esperando Yo sabía que algo así podía pasar Me voy de un solo Al tercero ¡Oh! ¡Fernan el crack! ¡Fernan! Ah ¿Qué rayos? ¿Qué? Ah ¿Podrás Podrás ser cierto esto? Es decir ¿Cuál es tu pro...? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feo le hice! Muy bien Así ¡No! O sea ¿Cuál es el problema? Ah O sea ¿Cuál es tu problema? A ver Salto Y me voy ¡No! ¡Eh! ¡Eh! Yo no lo puedo creer Esto es increíble O sea Este juego es más troll Que un Fair Mario Carajo Te lo digo yo Que los he jugado A ambos Es decir Este lo estoy jugando ¡Viejo! De verdad que no lo puedo creer Es decir A ver Tengo que saltar ¡Uy! ¡Uy! Tengo que saltar rápido ¡Oh! ¡Ah! ¡Aleluya! Bueno y la cancioncita ¡Ahí está! Me gusta Me gusta A ver Presiona el click Derecho Y selecciona mood Para apagar la canción A ver Click derecho Estoy presionando click derecho Pero no aparece nada No aparece nada Así que bueno Además ¿Para qué le quiero quitar la música? Si la música es lo orgasmeante De esto Sigamos jugando Con tal de A ver ¡No puede ser! ¿Ves eso? ¿Ves eso? Les digo cuál es el problema Pensé yo que Uh ¿Ves? ¿Ves? Pensé que este cuadro me iba a aplastar Y entonces quería regresarme O sea Hacer el amague La finta Para que bajara el cuadro Pero termina Termina siendo que El cuadrito que estoy De la superficie Es el que se va Fernan No te entendí nada Puedes hablar mejor Lo siento Lo siento Yo hablo así Yo a veces no me entiendo Ni lo que yo mismo estoy diciendo Pero a ver Ganamos el primer nivel Y solo perdimos 20 veces Bueno No sé por qué digo Solo perdí 20 veces Y 20 veces ¿Qué? ¿Esto es en serio? Tengo que A ver ¡Ah! ¿Quién es tu papi? ¿Ah? ¿Quién es tu papi? A ver Aquí tengo que saltar El cuadrito ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡No! Esto es imposible O sea ¡Oh! Yo lo he visto todo Yo lo he visto todo O sea Me hacen un amague De que aquí va a aparecer un cuadro Este cuadro se cae A ver Paso este A ver No, no, no Ese cuadro seguro tiene espinas Seguro tiene espinas Lo puedo ver Lo puedo saber Es que casi que lo palpeo Carajo A ver Aquí me imagino Que tengo que salir No puede ser No puede ser Como lo mencioné Este juego es más viejo Que la cuca Carajo Seguramente tengo que caer Cuando la plataforma vaya por abajo Lo puedo ver Oh si Oh si ¿Quién es el Niga? Yo soy el Niga Me gusta frotarme aquí Cuando gano Pero ya Ya terminamos eso Vamos a seguir Oh Sarutobi ¿Viste eso Goku? Eso es gracias a ti Goku A veces siento que yo tengo poderes sobrenaturales ¿Viste eso bebé? ¿Viste eso bebé? Ah no Fernan No lo vi A joder con otra parte Lo tienes que ver perra Oh si Seguro Seguro Una de estas monedas Es mala Yo me lo imaginaba Me lo imaginaba Este tipo de juegos Son así ¿Ves eso? Oh ¿Te gusta? No pensabas que Fernan El crack Era demasiado Para ver tus reflejos ¿Verdad? Soy demasiado crack Hermoso Segundo nivel ganado Y bueno Nos vamos a sumergir Al tercer nivel Porque yo Siendo un profesional En estos videojuegos Pues siento que puedo ganar Un tercer nivel ¿Por qué no? Vamos ahí Tu puedes No sé qué madres En la cabeza de los enemigos Me imagino que Saltar Ah perfecto Saltar Pero No puedo creerlo ¿Y esto para qué? ¿Es un trampolín suicida? O sea No sé No sé por qué En mi cabeza Pensé Que iba a pasar algo interesante A ver Sal ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es en serio? ¿Viste eso? Es que yo No lo puedo creer Estoy seguro Pero ultra mega seguro Que salte En la cabeza Del enemigo Y no rebote Ahora sí Si se los contara Me dijeran No Fernan Tú estás loco No estoy loco Lo que estoy Es harto De este tipo de juegos Aquí aparece Un cuadro De chorizo Sí Perfecto Es para morirme Es para morir Aquí haga Salta Aquí hay un cubito Que Ah perfecto Ese cubito Ya sabía yo Algo tenía Ah mira esta moneda Esta moneda Vamos bebé Vamos bebé Sí 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 Es que bueno Eso ya lo había hecho ¿No? Oh Oh sí Funciona Funciona Oh Dios mío Ya lo tengo Bebé Muchas gracias por tu ayuda Pero ya no sos necesario Creo que el secreto Está en dejar Una Una moneda De por medio Sí Ese es el secreto Gracias bebé Es decir Bueno ya saben Algunos dicen que Aleluya Algunos dicen que Sobarle la calva A un bebé Te da suerte Pero no El secreto está En besarle La mejilla A un bebé pelón Ahí te da suerte A ver Camino de la fe Camino de la fe ¿Cómo? Oh Oh Entiendo Entiendo Yo tengo fe Yo tengo fe en Goku Yo tengo fe en Goku Oh 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 Dios A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Presiona E Para Presiona E Para no sé qué Pensé que me iba a morir A ver Presiona E Sí ¿Eso es en serio? A ver Ay Me duele Ay Uy coño Me voy a morir Me duele la mano De tanto pegarme Yo solo Tienes que evitar eso Fernando Toma Toma A ver Sí Oh Me cae el peso pesado Uy Uy ¿Y aquí qué? No Es que No puede Yo No Yo me cago en todo Ya yo me cago No lo puedo creer Esto es demasiado satanáfico Ay Ay ¿Y aquí? ¿Cómo voy a pasar esto? Bien Bien Ojo Solo que con que no haya un cubito que me detenga aquí Ah Checkpoint Alabado sea Curly Muy bien Aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué más? ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Jesus Christ! No puedo creerlo A ver ¿Qué tengo que esquivar? ¡No! O sea Aquí hay que tener ¿Qué sé yo? Un ¡Oh! ¡Ay no! ¡Oh! Compadre Yo no soy Chuck Norris Vete a saber ¿Cómo voy a pasar? ¿Esto? ¡Esto es imposible! Fernando Yo sé amigo Yo sé Parece imposible Pero si Si lo Si lo vemos bien ¡Ay! ¡Toma! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Eso pasó Fernan! ¡Ya lo vi! No puedo creerlo No puedo creerlo A ver A ver Ah Bien Vamos bien El problema está A ver Tira la flecha otra vez Tira la flecha otra vez ¡Ay! ¿Viste eso? ¡Oh! Sarutobi Sarutobi ¡Oh! Ahí la tengo ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! Ya estuvo Ya estuvo bueno Ah 57 vidas Así que espero que te haya gustado el video Ya sabes que si te gustó Le puedes dar click al botón de me gusta Que vas a encontrar por aquí abajo Suscribirte a mi canal Si es primera vez que ves uno de mis videos Y si te gustó Claro está Aquí no obligamos a nadie Y no olvides de seguirme En Twitter Y en Facebook Ya sabes que los links de mis redes sociales Están aquí abajo en la descripción Por favor Yo me quedo sin aire con estas despedidas Son demasiado largas Tengo que ver como las resumo Pero bien ¿Qué te iba a decir? Yo me despido hasta aquí No me reconviene el juego ya así Porque de verdad Es que Me cansan carajo Me cansan Nos vemos hasta la próxima Adiós 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 ¿Y el bebé dónde estará? Oh mira Ahí está el bebé No sé si lo puede ver Aquí está Ven para acá bebé Ven para acá Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós Verga Aquí el que habla soy yo No vemos hasta la próxima No sé que estoy haciendo Ya La locura de este juego Ya me dominó No vemos hasta la próxima Adiós Pero espero poder amigo Espero poder Oh ¿Qué tengo? ¿Tengo? ¿Qué tengo un pene? ¡Oh! ¿Esto es en serio?